Sobre las 14.25 del sábado 29 de marzo, la comisaría de la sexta sección de 33, ubicada en Cerro Chato, tomaba cuenta de que en la parroquia de la localidad de un desconocido usando arma blanca, un machete, habría agredido al sacerdote Gabriel Tojo, de 51 años, párroco del lugar, y posteriormente se daba la fuga en la camioneta de la parroquia. Rápidamente, el policía de la mencionada seccional, junto a otras personas allegadas a la parroquia, asistieron a la víctima, quien fue luego trasladado al centro asistencial de la localidad, estabilizado y debido a las lesiones recibidas, debió ser trasladado de inmediato a la ciudad de Melo, a la mutualista Camcel. Prosiguiendo con las actuaciones, la comisaría de Cerro Largo y en conjunto con otros departamentos del eje de Ruta 7, se montó un eficaz operativo dando con el vehículo en el que se fugaba el desconocido. La misma fue ubicada en Ruta 7, a la altura del kilómetro 239, tratándose de la camioneta marca Chevrolet, matrícula EMA 4215, de color Bordeaux. Se llevaba a cabo un rastrillaje en la zona para ubicar al conductor de la misma y gracias a la colaboración de los vecinos y datos aportados por los mismos, se ubicó al autor cercano a la vía férrea de aquel lugar. Se trataba de una persona de sexo masculino de 30 años, oriundo de la capital del país. El mismo en la tarde del día viernes, habría llegado a Cerro Chato, durmiendo a la intemperie de esa noche y concurriendo al día siguiente a pedir un lugar en la parroquia, donde solicitó asistencia y se ofreció para realizar algún tipo de trabajo en la misma, como de jardinería. Luego, esta persona solicitó dinero al sacerdote en cuestión para irse, no entendiéndose con el mismo y siendo atacado posteriormente con el machete en cuestión, dándose a la fuga en la camioneta de la parroquia, colisionando en su trayectoria con varios objetos. Siguiendo con las novedades de este caso, desde el ámbito judicial en las últimas horas del día de ayer, el juez letrado subrogante de 33 tomó declaraciones al agresor de iniciales DMRP de 30 años de edad, quien fue posteriormente procesado con prisión como presunto autor penalmente responsable de un delito de homicidio especialmente agravado en grado de tentativa. El mismo pasó a ser alojado en el establecimiento carcelario departamental del vecino departamento.